Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, pues nos encontramos aquí en la colonia Valle de San Miguel y con la señora Ana María hemos visitadola porque nos enteramos de que está en una situación bastante difícil donde usted, óigalo bien, usted puede ayudarla. Señora Ana María, ¿cómo está? Buenos días, pues aquí estamos un poco tristes y bien a la vez porque no tengo manera de... quiero... me comunico con ustedes pues para pedir una ayuda para hacer unas actividades, ¿verdad? para sobresalir, yo soy sola, estoy operada de un pulmón y pues tengo la diabetes, soy herpetensa y pues no puedo trabajar, ¿verdad? por la edad sobre todo y ahorita pues yo quiero hacer unas actividades para poder sobresalir, para comprar, pues no tengo agua, no tengo luz, quiero hacer actividades para generar, para poder hacer sobresalir en la vida económicamente. Muy bien, mire, acaba de mencionar la señora Ana María algo bastante importante, no tiene luz, no tiene agua, es un llamado también a las dependencias de gobierno por si quieren, bueno, de hecho no le estamos diciendo si quieren, les solicitamos que la ayuden, sin agua nadie puede vivir, no sé hasta dónde pudiera sin más, pues ponerse las pilas en este aspecto. Ella está operada del pulmón así como lo acaba de mencionar y sin agua, sin luz, pero hay algo que quiero resaltar de lo que acaba de mencionar ella, que está ella también dispuesta a que estar haciendo diferentes actividades para recaudar sus mismos fondos para poder, para empezar a comer, porque también están padeciendo en cuestión de la comida y para con ello también pues hacer los convenios que se tengan que hacer con Comisión Federal de Electricidad y con CIMAS, pues para pagar el adeudo. Si usted quiere venir aquí en pantalla, está apareciendo la dirección, venga directamente con ella, no está solicitando en sí una cantidad en específico, pero las cuentas que debe tanto de Comisión como de CIMAS, pues sí asciende a algunos miles, entonces es importante que usted lo haga. No hay ningún problema, hemos nosotros platicado con ella previo a esta entrevista y pues sí, así como siempre usted ha apoyado las diferentes situaciones, pues queremos que lo haga también esta vez. Ahorita usted, señora Ana, está para subsistir siendo apoyada por sus vecinas, que de hecho le traen el agua de una u otra manera, pues hay apoyo porque pienso yo que la quieren, pero también hay algo que está haciendo usted muy bien, que está haciendo tortillas para vender, para de esa manera, pues ahora sí que llevarse un taco a la boca. Sí, hago tortillas de harina, cuando pues tengo la manera de tener el gas, pues vendo frijoles, salsas caseras, hago tamales para vender, pie de queso y pues así sucesivamente. Nada más que pues ahorita no tengo la manera de, sobre todo el gas que se gasta para hacer, pues coser los tamales, porque no puedo arrimarme la lumbre por el problema del pulmón. ¿En qué dirección tienen sí aquí, señora? Valle del Oriente, 242, fraccionamiento Valle San Miguel, Moncloa, Coahuila. Lo mismo, ya se lo dije, está apareciendo aquí en pantalla, aparte sabemos que está usted al cuidado de una nieta. Mi nieta, ella, su mamá, pues trabaja en la Tuzon, es una compañía y pues nos solventamos con lo que ella gana. ¿A qué se dedica ella? Está en una compañía, una constructora de limpieza. Lo que gana pues muy apenas para estar subsistiendo. Sí, para estar subsistiendo y pues de hecho la niña ahora no fue a la escuela porque... No, dinero para darle su rollo, para comer. Y pues aquí estamos a lo que le dicen. No nos, no digamos que todas, pero si nos apoyan, que el taquito, que la tortilla de maíz, que la sopita y todo. Y pues yo estoy bien agradecida con todas ellas, me pasan el agua, pero la luz es imposible. Mencionaba usted ahorita la situación de su nieta y también la participación de algunos de los vecinos que le traen pues el taquito o aquello. Pero cuando realmente no hay nada, ¿cómo le están haciendo? Porque pues también se tiene que alimentar a la pequeña. Del día de ayer no comimos nada, nada porque no había. Y ahorita dijo mi hija, tengo una nieta, dice, yo le llevo ahorita más, tanto aceite. Le dije, bueno, aquí tengo poquitos frijoles, dijo, yo le guiso. Con eso no la pasamos en el día, una o dos comemos, a veces ninguna, ayer no comimos. Pero ahorita ya, gracias a Dios, frijoles, pero ya almorzamos. Para comer, quién sabe. Bueno, mire, aquí en pantalla, le repito, nuevamente está apareciendo la dirección de la señora Ana María. Si usted tiene artículos de limpieza, alimentos, todo lo que usted pueda donarle, venga y tráigaselos directamente. No hay un número de cuenta donde se pudiera depositar, pero si usted quiere apoyarlo de manera económica, llegue directamente a esta dirección. Que también ya pusimos aquí en pantalla el teléfono de la señora Ana María. Y eso es una gran bendición, porque con eso usted puede constatar las palabras de la señora Ana María. Es tiempo de ayudar, de hecho, los 365 días del año es tiempo de ayudar. Quisiera igual le vuelva a hacer usted la invitación a la gente, señora Ana María, para que el apoyo, pues primero el creador empiece a llegar. Bueno, sí, yo les pido de favor, no digo cantidades, no, pero lo que puedan aportarme para sobresalir y ya poder yo hacer mis actividades que yo quiero. Pues yo les agradecería mucho, mucho a toda la gente. No tengo una página o algo para que ustedes me puedan marcar o algo, pero pueden venir aquí en Valle del Oriente 242 y en fraccionamiento Valle de San Miguel, aquí en Monclova. Bienvenidos, quien quiera venir, aquí está su casa. Y pues espero y haga una respuesta por parte de toda la población de Monclova. Y también de las instancias de gobierno. 44 grados el día de antier, 40 y tantos también el día de ayer. En la tarde ya amenoró un poco que llovió. No, imagínese, y eso todavía no empieza el verano, viene la canícula. Entonces, ayudemos, ayudemos, le repito, teléfono y dirección está apareciendo aquí en pantalla. Está ella, bueno, usted la acaba de escuchar, que el día de hoy precisamente nada más almorzaron un plato de frijoles en compañía de su nieta, pero hay veces que no se llevan nada a la boca. Esperamos de su apoyo. Soy Ernesto Cifuentes, David Arellano, Oicuaola.